Y en otros temas, aunque Estados Unidos estudia la posibilidad de intervenir en Siria, un país del mundo árabe, la Reserva del Ejército de Estados Unidos en la isla no movilizaría soldados ante la guerra civil que enfrenta ese país. Esta semana Siria ha capturado nuevamente la Atención Internacional luego de que alegadamente atacara civiles con armas químicas. Aunque la ONU y Casa Blanca evalúan la posibilidad de intervenir en Siria luego de un alegado ataque a civiles con armas químicas, la Reserva del Ejército de Estados Unidos en Puerto Rico no contempla el desplazamiento de soldados a ese país. Al día de hoy no hemos recibido ningún tipo de alerta, ningún pedido de información de estatus de las unidades. Seguimos en costumbres, no hemos recibido ninguna instrucción adicional de intensificar el entrenamiento, de preparar soldados por una posible movilización. Fernando Fernández, comandante del primer comando de apoyo de misión de la Reserva del Ejército de Estados Unidos en la isla, expresó que es poco probable que se efectúe un ataque a gran escala en el país árabe. No veo que sea necesario una despuesta de desplazar un gran número de tropas para desestabilizar el gobierno de Bashar al-Assad. En estos momentos está en una situación bastante inestable y mi opinión personal sería como se hizo en Libia, que se hizo una coalición liderada originalmente por Estados Unidos. Hoy el gobierno de Siria y las Naciones Unidas acordaron que inspectores de la ONU visitarán el lugar donde el pasado miércoles cientos de civiles fueron atacados con supuestas armas químicas. Reportes hablan de 300 personas fallecidas, aunque se ha dicho que podrían ser más. El ataque ocurrió a las afueras de Damasco y habría sido perpetrado por el gobierno, mientras el Estado sirio culpa a los rebeldes. El gobierno de Estados Unidos dijo que la respuesta de Siria llegó demasiado tarde para ser creíble. Acá en la isla, el oficial de más alto rango de la reserva del ejército norteamericano en Puerto Rico, nos ofreció su opinión sobre el conflicto. Ya la comunidad internacional ha declarado hace décadas que el uso de armas químicas es inaceptable en cualquier escenario. Medios internacionales reportaron que el gobierno sirio advirtió que una intervención militar en su país tendría consecuencias peligrosas.